No importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera También me gusta traerlo así Es porque escucho este tipo de música Que también me gusta oír Aquí en Seattle Yo soy todo lo que detente Venta chistes que no soy cierto Porque salgo lo que me ando con quien hablo El teleport no es mi vida Y yo no me hago darlo a nadie Tiene de más para decirte Cómo vivir ¡Quién eres tú! Hermano es lo que piensa en la mente En mi vida yo soy asesino de ti Vale lo que piensa en la mente En mi vida yo soy asesino de ti ¡Ale, vale, vale, vale! ¡Ale, vale, vale! ¡Ale, vale, vale, vale!